El grado de calor que hay en nuestro país es intenso y esto también afecta a nuestra piel y debemos cuidarnos porque la radiación está llegando a niveles altísimos, no puede salir así nomás sin protegerse. Bienvenido, doctora Montero, a Exitosa. Buenas tardes, ¿qué tal, Karina? Buenas tardes, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas en todo el país? Estamos hasta los 31 grados, de repente en el norte del país están sobrepasando los 31 grados. ¿Cuáles son los cuidados necesarios para protegerse la piel? Exacto, Karina. Mira, lo primero que tenemos que hacer es evitar de que los pacientes, las personas se deshidraten, ¿no? Externamente, con estas altas temperaturas, pues va a haber una mayor sudoración, va a haber una mayor deshidratación. Entonces, todo empieza por la hidratación, tanto externa como de la parte interna de cada persona. La parte externa, nosotros debemos utilizar, y hay en el mercado lo que son hidratantes especiales para el uso diario, para el uso diario, y no solo de los pacientes adultos, sino también de los pacientes periáticos. Y después de haber tenido ya una piel hidratada, vamos a utilizar lo que es un buen protector solar. Recordemos que esta radiación solar va a llegar directamente a nuestra piel. Una piel la cual está preparada para cierto tipo de radiación por algunos minutos, pero ya con esta ola de calor, con estas temperaturas tan altas, pues tenemos que usar protector solar diariamente y sobre todo protectores solares que tengan una alta cobertura y un factor de protección solar adecuado que sea alto. Entonces, esa es la primera medida, tener una piel hidratada, tanto externamente con crema y también internamente con una buena hidratación y además el uso de protectores solares que sean adecuados, un factor de protección solar alto que sea adecuado para nuestro tipo de piel. Y a ver, ¿cómo uno se da cuenta que es bueno para nuestro tipo de piel? ¿Cómo cualquiera de nuestros seguidores puede determinar que este u otro bloqueador es bueno para mi piel? Va a depender de cómo es nuestra piel, cómo nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, siempre a mis pacientes les digo, cuando despiertan, ¿cómo sientes tu piel? ¿Cómo sientes tu rostro? Ah, sí, doctora, despierto y está todo grasoso, bastante grasito. Ah, es una piel grasa. Doctora, despierto, pero siento en la parte central grasoso, pero mis mejillas más bien están más sequitas. Una piel mixta. Doctora, despierto, pero seca, seca, que quiero ya ir a lavarme, a ponerme un poquito de agüita en la carita. Esa es una piel seca. ¿Cómo que hay pacientes que despiertan? No, doctora, normal, no tengo ni grasitud ni sequedad. Esa es una piel normal. Esos cuatro tipos de pieles son los más frecuentes que tenemos en nuestra población. Y muy aparte, todos estos tipos de pieles se pueden también relacionar a una piel que sea sensible, ¿no? ¿Cómo yo puedo determinar que tengo una piel sensible? Ah, me puse aquella cremita que quizás a mi hermana le iba muy bien, pero me la puse y me puso roja. O, ay, me empezó a picar que me la tuve que sacar en ese momento. Entonces, principalmente así podemos determinar según cómo despertamos, qué tanta grasitud presentamos o no en la piel, y si es que usamos alguna crema, algún producto, si es temirritol. Entonces, esas son las características principales que tenemos que ver. Bueno, y entonces, ya sé cómo es mi piel y cómo escojo el bronceador. El bloqueador, no bronceador, bronceador no, jamás, bloqueador. Sí, recordemos, el bronceado no es bueno. Cada bronceado me dice que mi piel se ha dañado y que tengo mayor predisposición a problemas de acá a un futuro. ¿Cómo lo escojo? Si yo tengo una piel seca, voy a buscar un protector solar que el vehículo sea en crema, que me vaya a humestar, a hidratar. Eso es lo que busco. Si tengo una piel que es grasa, al contrario, si me pongo algo en crema, pues voy a sentir todo grasoso, pues más pesado. Tengo que buscar, al contrario, un protector solar que sea fluido, que deslice bien, que sea fácilmente se absorba la piel. Fluido, fluido es estos que hay en spray. Puede ser en spray, pero hay un vehículo que se llama emulsión. Puede ser en emulsión, puede ser en gel, idealmente. Si yo tengo una piel mixta, es decir, zonas grasosas y zonas sequitas, ahí va muy bien los que son en gel crema. Es decir, ni tan grasosito, pero tampoco que sea tan seco, la gel crema. Pero si yo tengo una piel normal, ahí sí puedo usar cualquier tipo de protector solar porque se va a adecuar muy bien a mi tipo de piel. Es verdad que los bloqueadores tienen 100% de protección o no tienen 100% de protección? No, no, ningún protector solar me va a proteger al 100%. No, porque recordemos, ¿no? Yo, desde el momento que yo ya me apliqué el protector solar, mi piel produce sudor. Estoy al contacto con el medio ambiente, con el esmoz, con partículas. Entonces, no es que el protector solar me lo puse y así va a estar durante las dos a tres horas. No, pierde efectividad. Es por eso que ningún protector solar me va a cubrir al 100%. Pero, ¿cuánto tengo yo que comprar un protector solar con cuánto factor de protección? De 50 más. O sea, algunos mencionan desde 30, pero yo siempre recomiendo porque depende de dónde estemos. Nuestro país recibe radiación extremadamente alta. Un protector solar de 30 me va a ser insuficiente porque rápidamente se va a perder. Por eso siempre a mis pacientes les digo, usen de 50 con el símbolo más. De 50 más. Eso me va a asegurar que voy a tener un tiempo más prolongado de protección solar. Y recordemos por lo que estamos acá en el Perú con una radiación extremadamente alta. Muy bien. 50 más, Karina. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, estos consejos han sido sumamente didácticos. Cualquiera los puede entender. Y no hemos dicho marcas, así que pueden comprar una marca económica, pueden comprar una marca cara, si les alcanza. Así que no hay ningún tipo de justificación para no cuidarse la piel. Muchas gracias. Más adelante, de hecho, que la tenemos que tener para hablar de los hongos, de las aguas emposadas. Pero necesitamos más tiempo para eso. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Montero, dermatóloga. Gracias.